Decirles que hay unidad, que el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social y el Partido Morena, estamos juntos, estamos unidos y estamos haciendo las cosas bien. Propuestas las van a escuchar durante los 87 días que nos quedan. Por supuesto, hay agendas de cada partido y agendas particulares como diputada. Lo que sí te puedo decir es que un trabajo primordial que voy a hacer es el trabajo de protección a la mujer. Tenemos que parar los feminicidios y tenemos que ser un municipio en el que podamos caminar seguras y llegar seguras a casa. ¿Qué esperamos? Los votos. Los votos son los importantes, los votos son los que nos importan. Que llenen las urnas de votos por la coalición. Juntos haremos historia, Partido del Trabajo, Morena y el Partido de Encuentro Social. Bueno, yo simplemente soy un integrante más de Morena, que me uno a estos trabajos de Claudia en este Distrito 14. Pronto vas a llegar a ser diputada federal por la coalición de Juntos Haremos Historia. Pues, finalmente decirle a los iscalenses que estamos trabajando en unidad, que vamos a hacer historia el próximo 1 de julio, que juntos haremos historia el Partido Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, por supuesto, que tenemos una candidata joven, mujer, madre de familia, que va a estar luchando por buscar ideales, principios y valores para las mujeres. La protección a la mujer creo que es muy importante. Soy presidenta del Comité Directivo Municipal Encuentro Social en Iscali, y ustedes, como ustedes siempre lo han sabido de mi boca, nos consideramos el Partido de la Mujer Mexicana. Así es que estaremos apoyando, impulsando cada una de las propuestas, la agenda política de nuestra candidata. Tenemos una candidata joven, mujer, que vamos a poner y apostarle todo para que sea quien llegue al Congreso.